Corpe, la mañana disputamos junto a nuestra afición el último partido de la fase regular. ¿Cómo está el equipo? Todo está bien, yo creo. Ahora tiene muy buen momento en equipo, menos partido contra Valde Penas, pero bien, bien. Ahora está todo bien, nosotros preparando para Noia ahora y listo. ¿Qué esperas de Noia por tus apostoli, el próximo rival que vendrá Jorge Garbajosa? Yo creo, nosotros ganamos, seguro, pero esta es una partida muy difícil porque ahora tiene poquitos problemas en equipo con jugadores, con injuries. Y el primer partido también con Noia es difícil, por eso yo creo que es un difícil partido para nosotros. ¿Qué tiene que hacer Movistar Inter para ganar? Kemia en equipo y buena trabajo en entrenamiento. Corpe, la tenemos mucho más adaptado al equipo en esta fase final. ¿Cómo te encuentras? Estoy muy feliz, jugar mucho más ahora y adaptar también más ahora con Alberto, con equipo. Y esto me gusta porque si jugamos bien, todos están felices.